ahora les voy a enseñar ya el resultado final de los tamales pues como podrán ver aquí hay dos bandejas en estas dos bandejas hay 40 tamales mire 40 bien poquito verdad y aquí un chocolatito estamos estoy haciendo un chocolatito calientito hervido para deleitarnos con unos tamales este aquí están los tres que les dije que había hecho con ciruela aquí están los que no tienen solamente tienen la carne la salsa o el recado y la masa y estos son otros que los había enseñado que creo que son como 16 los que están ahí y ahorita les enseño la olla y el resto miren 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 estos le voy a decir algo esto ya están miren ya están está paga ya están apagados y ahorita pues que venga ya que miren la hora que es 5 45 ahorita que venga el bueno ya vino la mera verdad ya vino lo único que ahorita está creo que está se está bañando y ahorita que salga del baño pues vamos a cenar con tamalitos chocolatito caliente y con francés miren me trajo francés pasó a la panadería este pan francés estaba calientito todavía se siente tibio aquí se acostumbra a comer el tamal con francés o con pan de rodaja y a veces hasta con tortilla de verdad les digo ya la olla donde se coció la masa ya está limpia miren ya sólo de buscarle su lugar y aquí miren ya está todo todo todos los trastes lavados sólo de secarlos y ponerlos también en su lugar y la lluvia continúa aquí sólo les voy a enseñar que no se ve mucho sólo el ruido de la lluvia tengo abierta la ventana porque se calienta mucho y para que salga un poco de vapor el vapor porque si se queda dentro pues no es tan bueno y qué más les iba a decir y el tamalito nosotros lo acostumbramos a comer con un limón miren aquí tengo un pedazo de limón pero voy a cortar más porque lo acostumbramos a comer con unas gotitas de limón bueno entonces espero que les guste este vídeo y les voy a decir algo vale la pena yo dejé muchas cosas hechas desde ayer y desde la mañana estoy acá como dicen al pie del cañón al pie de de la estufa y al 100 pero cuando uno quiere algo y se lo propone uno lo puede lograr de verdad se lo digo es una se siente uno bien 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 contento por algo que uno piensa que no lo puede hacer claro todo lo podemos hacer de verdad les digo todo todo lo podemos hacer todo está en la mente porque les voy a decir algo este si uno quiere pues comer algo rico o quiere repetirse pues es mejor hacerlo verdad bueno entonces ya no lo voy a alcanzar con este vídeo espero que se la pasen bien mañana 24 y pasado mañana pues es navidad 25 de diciembre verdad que se la pasen bien les deseo una feliz un feliz 24 una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos de corazón les digo que les deseo lo mejor que este año 2022 sea mejor que el que estamos verdad y que ya se termine todo lo de todas estas este pandemias y virus verdad porque es lo que le pedimos a Dios y lo principal pues es la salud y eso es todo bueno buen provecho para todos y nosotros ahora vamos a empezar a comer los tamales a darle el visto bueno adiós adiós hasta el próximo cuídense adiós adiós